Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Para iniciar nuestro video de hoy vamos a desinfectar nuestras manitos. Recuerden seguir las instrucciones que nos dan a diario y quedarse en casa. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una manualidad. Esta manualidad se llamó Marca Páginas. Y bueno, los materiales que vamos a utilizar para realizar esta manualidad son dos botones, cuatro palitos de paleta o de helado, vinilos de color blanco, negro, amarillo y rosado, unos ojitos y vamos a utilizar hojitas iris. Bueno, vamos a iniciar a realizar nuestra manualidad del Marca Páginas. Para realizar esta manualidad necesitamos vinilo de color rosado, amarillo, blanco y negro. Cuatro palitos de paleta o de helado. De igual manera son ustedes quienes deciden qué colores utilizar y qué animales realizar en los Marca Páginas. Nosotros seguimos a realizarle las cejitas para pegarle los ojos y las orejitas. Vamos a pegarle los ojos. En este momento utilizo la pistola de silicona, ya que es mucho más fácil y tiene mayor secado. Y tiene una... Luego vamos a pegar sus orejas, pelo o copete. Esto varía dependiendo del animal que hayamos elegido. En mi casa utilicé un botón para representar la nariz del animal. Pero ustedes desde su casa pueden utilizar marcadores, colores, lápiz y dibujarla. O cualquier otro objeto que deseen y les quede fácil. Recordemos utilizar los elementos que tengamos a la mano en nuestra casa. En este momento estoy utilizando un delineador de ojos para darle los toques finales al animal. Y bueno, este fue nuestro resultado final. Los pelitos de la silicona los retiramos cuando ya esté seco lo que hayamos pegado para no dañar el trabajo que hemos realizado. Y bueno, pues en realidad espero que les haya gustado el video. Que realicen la manualidad y lo compartan con todos sus amigos y sus conocidos. Si de pronto alguien realiza esta manualidad y quiere enviarme su aporte con mucho gusto lo voy a recibir y si desea también la voy a publicar en el canal. Yo considero que estas dos marca páginas son perfectas para usarlos en algún libro de historias de animales o un cuento. Y así los niños podrán jugar con su marca páginas como si estos fueran los personajes del cuento. Y bueno, nos vemos en un próximo video.